Bendiciones, hermanos y hermanas. Estamos aquí para continuar nuestro estudio de hondo a profundo cómo recibir y crecer en la palabra de Dios. Sigamos, pues, con el favor del Señor. La meta que tenemos por delante es digerir la palabra de Dios. Como hablamos en la primera clase, queremos comernos la palabra. No estamos hablando literalmente. Estamos hablando, por supuesto, de comernos la palabra para poder ingerirla en nuestro ser interior. Aquí vemos la gráfica. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está la gráfica del cerebro y del corazón. Cuando hablamos de la persona interior, mente y corazón son las frases que la Biblia usa para referirse a nuestra alma y nuestro espíritu. Recuérdese siempre. La mente es el alma y el corazón es el espíritu. Y nuestro anhelo es que la palabra del Dios viviente llegue a nuestra alma y nuestro espíritu, a nuestra mente y nuestro corazón para hacernos mejores discípulos de Jesucristo. Para la obediencia. Para la obediencia. Para que seamos vasos útiles en sus manos. Para eso hay cinco maneras de introducir la palabra, de comernos la palabra. Y hemos hablado que la primera de esas cinco formas, la palabra más básica de uno ingerir la palabra de Dios es oyendo la palabra. Oír la palabra tiene un propósito específico. Queremos compartir eso en este día y es saturación. Uno oye la Biblia, sea que oiga una grabación de alguien narrando la palabra o sea que oigamos un mensaje de un predicador, predicadora, maestro, maestra, como fuera. La meta es saturarnos. O sea, familiarizarnos con la palabra, fructificar la mente, alimentar la mente con la palabra y facilitar la entrada de la palabra de Dios a el corazón. Para eso oímos la palabra con eso en mente. Cada uno de los cinco pasos tiene su propósito principal y no debemos de mezclar los propósitos. En este primer nivel, primera fase, lo más básico. Esto es lo que queremos adquirir. Una saturación, llenarnos de la palabra de Dios. El problema es que tenemos ruido que impide que eso suceda. Y cuando vamos de ruido en este contexto, no estamos hablando de ruido como se usa comúnmente, sino estamos hablando, como la otra vez que nos reunimos, de cualquier cosa que impide que la palabra llegue como debe a la mente y luego tu corazón. Hay impedimentos que quieren detener el avance de la vida espiritual. Hemos identificado y tenemos que clarificar más esos puntos en este día. Tenemos ruido fisiológico. Eso se refiere al cuerpo. Cuando hablamos de eso, cuando hay ruido del cuerpo, ruido fisiológico, son maneras que el cuerpo tiene de funcionar que pueden distraernos. Por ejemplo, si uno tiene dolor, cuando uno está en una situación dolorosa físicamente hablando, es difícil concentrarse al principio. Uno puede lograr acomodarse al dolor, acostumbrarse al dolor y luego puede enfocarse a pesar del dolor. Pero normalmente cuando hay un dolor inicial, eso causa ruido fisiológico, nos distrae la atención. La Biblia dice que el cuerpo puede ser entrenado, que podemos disciplinarlo para que esos impedimentos fisiológicos sean vencidos. Y hablaremos más de esos puntos en unos momentos, pero sépase que si su cuerpo tiene dolor inicial, debemos de cuidar de ese cuerpo, tratar lo que esté sucediendo, que esté causando la dolencia. Y una vez que hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance, entonces podemos aprender a doblegar el cuerpo a ese dolor, en mente sí, pero mayormente es físico, y luego enfocarnos a pesar del malestar que estamos sintiendo. Con esto, con esto no quiero decir que debemos de ignorar nuestros cuerpos. Al contrario, hay necesidades legítimas que tiene el cuerpo. Si uno no se ha alimentado bien y luego tiene hambre, entonces esa hambre se convierte en ruido fisiológico. No estoy hablando de ayuno. Estoy hablando de que hay personas que o no comen bien o comen alimentos supuestamente, alimentos que no son alimentos nada, alimentos vacíos, para así decirlo, que dejan a uno con deseo de más comer. Cuando uno no come como debe, el cuerpo sabe que no ha recibido la nutrición que necesita y el hambre sigue en nosotros, aunque en el momento estemos llenos, de repente sentimos otra vez que estamos vacíos. Eso se convierte en ruido fisiológico. Así que coma bien, aliméntese bien para que su cuerpo no se vaya en contra de usted e impida que usted pueda enfocarse y concentrarse en oír la palabra de Dios. Tenemos también ruido ambiental, o sea, nuestros alrededores. Debemos hacer todo lo que está en nuestro alcance para que nada en nuestro alrededor nos esté distrayendo la atención. Hay personas que les gusta oír palabras de Dios y a la misma vez ver televisión. No creo que eso sea sabio ni debido, porque por más afinada que esté la mente de una persona, cuando hay ruido ambiental, o sea, que hay imágenes en frente de sus ojos, eso va a causar distracción de la palabra que estás oyendo. Y uno sabe que a veces uno puede escuchar algo, estar oyendo, mejor dicho, algo, pero no captar nada. Hay que prestar atención. Cuidado con los ruidos ambientales. Debemos de decirle a nuestros seres queridos, vamos a estar leyendo la Biblia un rato. Por favor, si no es importante, me quiero concentrar. Para que ellos no nos conversen y vayan a distraernos de nuestro oír de la palabra de Dios. Seguimos. Hay un ruido que también es psicológico. Estoy hablando, por supuesto, de pensamientos y sentimientos. Cuando uno está airado, cuando uno está triste, cuando uno está emocionalmente estimulado, hay ansiedad. Esas cosas impiden el oír correctamente de la palabra de Dios. Es más, oír cualquier cosa. Cuánto hemos tenido la experiencia, hemos dicho, de alguien nos está hablando, pero estamos nosotros pensando en otras cosas. Y aunque oímos la voz, no captamos el mensaje que están ellos comunicándonos. Pues así sucede igual cuando estamos oyendo la palabra, pero estamos psicológicamente comprometidos, ansiosos, temerosos, airados. Esas son cosas que nos impiden recibir la palabra de Dios. Tenemos que dominar nuestros pensamientos. La Biblia habla de tomar dominio sobre nuestros pensamientos. O sea, captar esos pensamientos, esos sentidos, capturarlos, atarlos, ponerlos bajo la obediencia de Jesucristo. Repito, no estoy diciéndole que debe ignorar cuando hay cosas que están sucediendo a ese alrededor. Si hay un peligro alrededor inmediato, uno tiene que atender a ese peligro. Cuando hay una situación que demanda la atención de uno porque es una emergencia, se supone que no vamos a estar escuchando, oyendo bien la palabra porque vamos a estar pensando en lo que está sucediendo en ese momento que nos tiene ansiosos, que nos tiene sentimientos. Por ejemplo, si alguien fallece, inicialmente el dolor de una pérdida de un familiar, de un ser querido, va a ser una distracción psicológica, un ruido psicológico. Pero no debemos tratar de evitar ese ruido, sino hay una necesidad legítima. Experimentémosla, vivámosla, pasemos la experiencia, pero cuando pase el tiempo ya podemos entonces tomar dominio sobre eso y decir, no, ahora no es el tiempo de estar ansioso, ni temeroso, ni molesto, ni airado. Ahora es el tiempo de enfocarnos en oír palabras de Dios. Es crecimiento, madurez espiritual en la vida cristiana que nos da el poder, la capacidad de hacer eso. Pero recuerda, hay ruidos psicológicos, aprendamos a identificarlos cuando es algo necesario, atenderlo cuando no es necesario, ponerlo a un lado para dar la atención a la palabra. Y por último tenemos ruido semántico que tiene que ver con expresiones. Cuando uno oye algo y no está captando de la manera que la persona está hablando, se convierte en ruido, porque la mente nuestra es inquisitiva. Queremos saber y qué quiere decir lo que acaba de decir esa persona. Y hasta que no tengamos una respuesta, la mente está pensando en lo que oímos, lo cual no entendemos. Y mientras llega nueva información, nuevos datos, en este caso, cuando llega más de la palabra a nuestros oídos, no estamos prestando atención porque estamos pensando en lo que se dijo y no entendemos. Es un arte, sí, es una capacidad, una habilidad. Poder escuchar y si algo no entendemos, como les hablé la semana anterior a esta, la forma de evitar esos problemas es simplemente usar estos términos, usar estas formas, corresponda, haga nota de lo que escuchó, lo que no entendió y déjalo ahí. Deja que el papel aguante la interrogativa, mientras que usted sigue escuchando el narrador de la palabra o el predicador, la mensajera, quien sea. Escriba su pregunta, escriba su duda, pero manténgase enfocado en la palabra del Señor. En este día queremos proseguir al segundo paso. Oyendo la Biblia, oyendo la palabra, es lo más básico que todos, casi todos podemos hacer. Este segundo paso es un poco más avanzado y es leyendo la palabra. Esto también tiene su propósito específico. ¿Por qué leemos la Biblia? La meta es información. Acuérdense, oímos para saturación, saturarnos de la palabra, familiarizarnos. Oh, sí, yo oí eso, yo escuché eso. Pero ahora cuando leemos la palabra, la meta es informarnos, aprender las historias de la Biblia. Por ejemplo, Jonás y el pez. No dice ballena, dice pez. Josué y Jericó, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etc. Leemos para aprender las historias bíblicas, lo que sucedió. En saturación, oímos para saber, ah, sí. Pero cuando leemos, queremos enfocarnos aún más para poder captar las historias en sus detalles. ¿Cuántas veces han dicho que Jonás fue tragado por una ballena? No es ballena, es un gran pez. Puede que sea una ballena, pero a veces se cambian los detalles. Y si no tenemos cuidado, podemos cambiar los detalles bíblicos y cambiar realmente el significado de la palabra. Así que tengamos cuidado. Leamos bien para aprender las historias, para aprender los temas. Hay temas bíblicos, temas que llenan todas las palabras, temas de obediencia o de rebelión, que es lo opuesto a la obediencia. Temas de piedad, santidad. Temas de idolatría, cosas malas. O sea, son temas que Dios nos presenta a través de historias, parábolas, de tantas formas, para enfatizarnos estos temas importantes para nuestras vidas. Para eso leemos, para aprender los temas. Y también leemos para aprender las doctrinas de la Biblia, redención, santificación, juicio, etc. Eso hay que leer. Uno puede escuchar, pero cuando se lee, se capta más. Porque uno está ahora usando otro de los sentidos, los ojos. O sea, en este caso, mayormente son los ojos. Los que son ciegos usan sus manos para también leer. El asunto es que estamos usando más de un solo sentir. En oír la palabra, el sentido de escuchar es lo que estamos usando. Cuando leemos la palabra, estamos usando el sentir, o sea, la capacidad de mirar, de ver. Y en tiempos bíblicos, las personas que leían la Biblia, realmente lo leían en voz alta. O sea, que aunque estaban leyendo, estaban también hablando. Usando más de uno de los sentidos para así mejorar la entrada de la palabra a nuestra mente, alma, y a nuestro corazón, espíritu. Hay ruido también que impiden que la palabra llegue como debe de llegar a nuestro ser interior. Los mismos ruidos, mejor dicho, que hemos identificado para escuchar la palabra o oírla, también existen cuando queremos leerla. Ruido fisiológico. Quiero darles estas sugerencias para poder evitar estas barreras que se nos forman. Número uno, no lea cuando tiene sueño. El sueño, el dormir, es una necesidad fisiológica. Hay gente que tiene maneras erráticas de dormir, que les impide realmente conseguir el sueño y el descanso que necesitan. Cuando dormimos, el cuerpo se está reparando. La mente se está reparando. Nos hace falta dormir. Es importante que nos acostemos a buena hora, a las once lo más tardar, para tomar luego ocho horas. Si es posible, con nuestro itinerario de empleo, como sea, hay que buscar las maneras de siempre conseguir esas ocho horas para que el cuerpo descanse. Y entonces podamos leer la palabra correctamente. Pero si estamos tratando de leer con sueño, el asunto no va a ser de bendición. Al contrario, vamos a estar batallando de dos diferentes maneras. Contra el sueño físico y contra las cosas que estamos leyendo, que algunas cosas bíblicas son dulces, acuérdese, pero otras son amargas. Y cuando leemos las cosas amargas, a veces hay una resistencia, como que no nos gusta y tenemos que vencer eso. ¿Para qué tener dos batallas? Una basta. Lea la palabra, pero no la lea cuando tenga sueño. Igualmente hambre, igualmente otras distracciones. Aprendamos a identificar y a dominar esas distracciones para que podamos leer la palabra debidamente. Ambiental, le sugiero no lea cuando tiene distracción, como hablamos anteriormente. Televisión prendida, gente hablándole, teléfonos sonando, mensajes entrando. Y quieres leer la Biblia, olvídese, no vas a tener provecho, como debe de tenerla. Quizás algo se le quede, pero no va a ser mucho. Ponga todo eso a un lado. Enfóquese en la palabra. Y así usted va a aprender, como debe de aprender, que es la meta de leer la Biblia. Informarnos. Psicológico. No lea porque se siente culpable. Perdón, se siente con ese. Se siente culpable. No, no hagas eso, no. Hay cuanta gente que dicen, ay, no he leído la Biblia hoy, déjame leerle algo, aunque sea. Me estás apaciguando la conciencia, pero no estás haciendo lo que nos llama la Biblia hacer, que es aprender. Evitar esto, la culpabilidad, la cual viene porque somos desorganizados. Es la única razón, porque cada creyente en Cristo tiene necesidad y anhela leer la palabra, que está en nosotros. Pero cuando no leemos, pasa todo el día, estamos envueltos en cuantas cosas, los afanes de la vida, y al fin del día queremos leernos un verso, un salmo, como fuera, para apaciguar la conciencia. Eso no nos está llevando a la meta, que es información. Vamos a captar muy poco, porque está la mente cansada, el cuerpo cansado, queremos dormir. No lo hagas por culpabilidad. Mejor, mire, mejor duérmase. Despiértese una hora antes de lo que tiene que despertarse, antes de comenzar sus tareas diarias. Levántese, refresquese, y luego lea la Biblia. Con su mente clara, con su cuerpo reposado, y puede entonces evitar la culpabilidad que viene cuando uno no lee la Biblia. Eso se convierte en un ruido psicológico, porque no estás aprendiendo nada. Aprendamos bien, leamos bien. Por último, semántico, expresiones. Mire, escoja buena traducción. Ahora vamos a hablar de unos temas que hay que mirarlos, con lujo de detalle. Porque si usamos una traducción que no es debida, se nos convierte en un ruido semántico. Vamos a darle esta aplicación. Contésteme, por favor, usted. ¿Cuántas Biblias hay? Escríbalo. ¿Cuántas Biblias hay? Sí, ¿ok? Mire su respuesta. La respuesta debe de ser una. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dios se ha revelado a nosotros a través de Jesucristo, su Hijo, que es la palabra viviente, y a través de la Biblia, que es la palabra escrita. Hay una Biblia, nada más. Pero usted va a decir, pero Pastor, yo veo tantas otras Biblias, ¿no? Es una equivocación, estamos usando términos equivocados. Una Biblia, nada más. Pero, ¿cuántas traducciones bíblicas hay? Y la respuesta es, muchas. Una Biblia, muchas traducciones. Digamos eso juntos, por favor. Una Biblia, muchas traducciones. Así es que se habla. Nunca diga, hay muchas Biblias. No. Una. Pero la pregunta, por supuesto, debe de ser, ¿por qué? ¿Por qué hacen falta traducciones? Bueno, por estas razones. Número uno. Lenguajes cambian al pasar del tiempo. Todo lenguaje vivo que se está usando, cambia. Se crece y se modifica a los tiempos, a las culturas, a los individuos. Por tanto, lo que se habló en un tiempo pasado, hay que cambiar cómo se expresa para el día de hoy. Porque a veces no vamos a entender el lenguaje, palabras, frases que se usaban anteriormente, que ya hoy día quizás no se entiendan. Y también hay expresiones que varían de cultura en cultura. Por ejemplo, en inglés hay una frase que si se traduce en español, mire, no tiene sentido. Cambia completamente del sentido original. En inglés se habla de la lluvia cuando llueve mucho. Se dice en inglés, it's raining cats and dogs. Raining cats and dogs, traducido literalmente es lloviendo perros, gatos y perros. Eso no tiene ningún sentido para nosotros. Hay que traducir eso de una manera que se entienda en el lenguaje español. Yo sé que cuando yo me criaba, a veces cuando la gente estaba en pleitos, se expresaban diciendo, estamos como perro y gato. Eso significa conflicto. Fíjense que en inglés es gato y perro y significa abundancia. Está lloviendo mucho, está lloviendo gatos y perros, pero eso no tiene ningún significado en español. Una buena traducción nos ayudaría a entender qué significaba en la frase original. Que simplemente es llover mucho. Diríamos en español, está lloviendo a cántaros. De eso se entiende. Usted ve cómo hubo que traducir lo original para que entendamos con el lenguaje que usamos hoy día. Aquí en Nehemias vemos que los judíos que ven estados en cautiverio, 70 años en cautiverio en Babilonia, volvieron después y ahora no entienden el hebreo que sus antipasados habían entendido. O se los olvidó por falta de uso, falta de costumbre. Ya no entendían el hebreo. Y aquí vemos que dice la palabra que, y leían el libro de la ley de Dios claramente, los sacerdotes ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos tenían que traducir las frases bíblicas de hebreo a babilónico. O usando frases más claras para que la audiencia comprendiera. Por esa razón tenemos traducciones. ¿Cuáles son los dos tipos de traducciones bíblicas? Hay dos tipos. Bueno, primera es palabra por palabra. Y la segunda es pensamiento por pensamiento. ¿Qué significa esto? Usando el ejemplo que acabo de dar, de perros y gatos, si la frase de inglés es traducida literalmente, entonces tendríamos que decir, está lloviendo, gatos y perros. Pero esa traducción que es precisa, es correcta, porque es palabra por palabra, pero no tiene significado para el que habla solamente castellano o español. Palabra por palabra es traducción directa. Una traducción que se hace directa del hebreo, del arameo o del griego al español. A veces es perfectamente bien que hacerse. Por ejemplo, la palabra Dios en español es God en inglés. Es una traducción palabra por palabra. Hay palabras hebreas para Dios y para muchas cosas que pueden y deben traducirse palabra por palabra. Pero también hay otras cosas, como dijimos en el ejemplo que di de los gatos y los perros, que pierden significado si solamente se depende de una traducción palabra por palabra. En ese caso hace falta traducción pensamiento por pensamiento, donde el sentido, no las palabras exactas, es el enfoque. En mi ejemplo, diríamos, está lloviendo a cántaros. No traduciríamos, está lloviendo gatos y perros. Esa es una traducción pensamiento por pensamiento. Ahora, lo único que tiene malo eso es que a veces el traductor se puede equivocar y darnos un sentido que no está conforme al sentido original. Hay que tener cuidado con ello. No es que sea malo porque a veces es, y muchas veces es necesario, que una traducción sea de pensamiento a pensamiento. Y eso involucra usar diferentes palabras, con tal, con tal de que el sentido original, el significado original, sea mantenido. Vamos a dar un ejemplo. En Juan 7.38, dice la Biblia, El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Bueno, ¿qué traducción es esta? Esa es la Reina Valera, en español, traducción de 1909. Fíjese que habla de vientre. A través de los años, vientre, que antes significaba estómago, la parte aquí del cuerpo. A través de los tiempos, vientre se refiere ahora, básicamente, al vientre de la mujer, donde un bebé es desarrollado. En 1909, vientre se incluía el estómago, sea de varón o sea de mujer. Así que, para poder clarificar de dónde son, de dónde es que los ríos de agua viva fluyen, vemos aquí otro escribir de Reina Valera. En este caso, es Reina Valera del 1960. Disculpe si lo pueden ver, estoy mirando aquí el video. Aquí, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjese que la palabra interior fue usada en vez de vientre. Quieren darnos el significado correcto. Ahora, esta es una traducción palabra a palabra, porque la palabra que se usó en griego, koilo, que significa centro, literalmente centro, se puede referir al vientre de la mujer y se puede referir al interior de la persona, por extensión, al espíritu nuestro. Pero, traduciendo palabra por palabra, se usó vientre, se usó interior, ambas palabras son correctas para una traducción palabra por palabra. Ahora vemos aquí, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Aquí vemos algo un poco más detallado, y no solamente de su interior, sino de lo más profundo de su ser. Fíjese que usaron muchas palabras para traducir la palabra interior o la palabra que fue traducida al vientre. Esto aquí es la Biblia de las Américas, que corresponde a una Biblia en inglés, American Standard. Pero aquí vemos esta, que nos da más detalle, pero sigue siendo traducción palabra por palabra, pero con una mezcla un poco de pensamiento también, para clarificar el significado de la Biblia. Aquí está otra traducción. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Aquí no se hace ni mención de la palabra ni vientre, ni interior, ni profundo. Solamente de aquel que cree en mí. ¿Qué traducción es esta? La nueva versión internacional. Usted ve que dice versión. Hoy día la palabra versión se usa muy comúnmente, y hasta yo a veces me encuentro hablándola, pero la palabra correcta debe de ser traducción. Una versión implica que ha habido un cambio, sea poco, sea mucho, de significado. Pero realmente una traducción es exactamente lo que dice. Está yendo a un lenguaje algo de otro lenguaje. Aquí vemos esta traducción, la cual se llama la nueva versión internacional. Fíjese la diferencia. Y aquí tenemos otra. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Ven un poco de diferencia en la expresión, pero el significado sigue igual. En este caso es el Dios habla hoy. Es otra traducción bíblica. Usted dice, pero pastor, ¿cuántas traducciones? Son tantas. Bueno, fíjese, vamos a mostrarle algo aquí que quiero que estén al tanto, porque en español y en inglés y en todos los lenguajes hay varias traducciones. Fíjese por acá, que aquí está una gráfica que nos enseña la palabra por palabra y el pensamiento por pensamiento. Así se traduce la palabra de Dios. Se ha traducido la palabra de Dios. Y vemos debajo de cada cual hay muchas diferentes letras. Interlineal y AMP, vamos a dar eso para luego. Pero fíjese que RBR09 y los demás son traducciones. Hace unos momentos leímos algunas de ellas. Pero fíjese que, fíjese que muchas más hay. Fíjese por acá, déjame acercarme aquí un momentito. Bueno, mire para allá. Estas son todas traducciones bíblicas. Y son tantas que a veces la gente se pone a pensar, pero ¿cuál voy a leer yo? Bueno, hemos leído esas hoy, en un momento atrás, de Juan 7, 38. Y vimos a diferencias. Ahora, de todas estas, y hay más. La Biblia del oso, hay una. La Biblia católica romana, que sí es Biblia, todavía sigue siendo Biblia. El problema es que ellos añadieron otros libros, pero eso lo haremos más luego en la porción del estudio. Pero, aquí, cuando uno es nuevo en el Señor y ve tantas diferentes traducciones, ¿qué hago? ¿Con cuál comienzo? Es igual a cuando uno va a comerse una cena, va a un banquete y ve mucha comida en la mesa. Uno no va a sentarse y decir, no como nada, porque hay tanto que no sé qué comer. No, hermano, no. Comenzamos poco a poco. Vamos, saboreamos aquí, saboreamos acá, tomamos un plato y comemos a tomar las cosas que nos agradan y nos sentamos a comer. Bueno, igualmente aquí. Cada cual de ustedes, como hice yo, tenemos que saborear estas versiones para ver cuál mejor entendemos. La meta es informarnos. Estamos en leer la palabra. No hemos llegado todavía al estudio. Estamos solamente leyendo. Yo les recomiendo que puedan, especialmente hoy día, que es tan fácil hacerlo en el internet, pongan en el computador el nombre de la versión de la traducción y vayan saboreando cada uno de ellas y a ver cuál mejor usted comprende. Me han preguntado cuál es la que yo prefiero. Yo he usado estas versiones aquí. La Reina Valera del 60 fue con la que yo comencé en el Señor. Biblia de las Américas es la que yo seguí usando a través de los años y la nueva versión internacional, que ha sido criticada porque supuestamente ha cambiado algunas cosas, lo veremos luego, pero en cuanto a su expresión, que es el enfoque de ahora, es una buena traducción en cuanto a expresarse. Bueno, aquí tenemos entonces. ¿Qué hacemos de este punto? Les pido que por favor saboreen las traducciones para ver cuál les gusta mejor, para así evitar el ruido, el ruido, mejor dicho, semántico, para que cuando se sienta a leer lo que estás leyendo, usted pueda captarlo rápido porque entiende el lenguaje y las frases y las expresiones que están usando en la traducción que usted ha escogido. Pero tengo algo más para ustedes. Tengo una asignación. Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios desde Génesis hasta Bocalipsis. Dice leer, pero no va a ser al azar, va a ser usando un plan que yo he creado, el plan de lectura bíblica, perdón, que es lectura, ¿con qué? Lectura bíblica de un año. Yo hice un plan ese tiempo que lo hicimos en la iglesia hace años atrás, donde leemos tres capítulos por día de la Biblia y haciendo así, leemos toda la Biblia en un año. Yo creé un plan y lo he puesto en Vax, que usted puede bajarlo, imprimirlo y usarlo inmediatamente, completamente gratis, se mira así. Cuando usted vaya a Vax, va a ver, esta gráfica va a estar desde Génesis hasta Apocalipsis. La idea es que usted imprima esta gráfica y luego cuando usted comienza a leer la Biblia, ve que dice fecha, ponga su fecha ahí y le hace esos tres capítulos de Génesis. Luego que el próximo día llene la fecha, tres capítulos. La meta es disciplinarnos, leer tres capítulos por día, por todo un año. Y usted va a ver que al fin de ese tiempo, que vas a recibir grandes bendiciones de parte de Dios, porque vas a aumentar tu información bíblica, que es la meta de la lectura, de leer la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Haga la asignación. A los que ya han leído la Biblia, háganlo otra vez. Si solamente lo he hecho una vez, es bueno leerla tres, cuatro, cinco veces, lo más veces posible que usted pueda. Tres capítulos al día, en forma disciplinada, en el tiempo más exacto que usted pueda captar lo mejor. Le va a ser de una ayuda espiritual inmensa, para la gloria de Dios y para la bendición de su vida. Amén, hermanos. Así que, esa es la clase de hoy. Y vamos a cerrar en oración en estos momentos, creyendo al Señor, que Él sigue obrando en nuestra mente y corazón, con la palabra eterna que nos trae vida, y nos da fuerza, y nos ayuda a obedecer a Cristo, en todas las cosas, como buenos discípulos, que somos de Él. Gracias. Gracias.